Levanto mis manos, cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios de poder Levanto mis manos, cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios de poder Digno de alabar, Señor Gloria y majestad Llana a ti, Rey de la creación Por siempre, amén Digno de alabar, Señor Gloria y majestad Llana a ti, Rey de la creación Por siempre, amén Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios de poder Digno de alabar, Señor Gloria y majestad Llana a ti, Rey de la creación Por siempre, amén